Frente a doña Mari y no lo hago escondida. Bueno que está abrazando a mi esposo dijo María Alfondo. Mire para que a mi me vuelva a prensar otra vez. Y le decía yo. Pero ella estaba viendo. Ves que mira por ti. Hay donde la ves chiquita pero tiene fuerza. Y de donde venimos fueron padres. Osea que si como Corina es grandotona no tiene fuerza. No tiene fuerza digo yo. No sabría decir. Bien va bajado a los tubos en las pozas. Cuando era pobre. Ahorita ya no es pobre. Ella tiene sus granitos ya. Y ahorita ya tengo suficientes granos para repartir ya. No voy a querer un poquito. Antes de que lleguen ahí por ellos digan si. ¿Qué fecha tenés papá? Ah es que ayer fue 17. Así que damas y caballeros. Entre dos días. Estamos de fiesta otra vez. ¿Otra vez? Ay Dios. ¿Ya se le olvidó a tu tío? Ah no. Es tu amiga y compañera. Ni eso te acordaste. Como usted me está llegando de cumpleaños. Empecé que era el suyo. Hombre dije dos días. Ajá. A jueves. Marte o miércoles. Osea que a solo mañana. Tenemos para andar aquí afuera. Pasado mañana. Ay Dios. Ni nos vamos a conocer en la fiesta. Ay. Así que cada quien lleve a su pareja. Nada de que botas. Puros zapatos blancos hasta con la punta para arriba. Y botas para arriba. Ya de que no me acuerdo los cumpleaños de ustedes. ¿Qué fecha de usted? En febrero. Ah ya pasó. En febrero año. ¿Es usted Evelyn? ¿Cuándo es? Ya no cumpleaños de todo en diciembre. De veras me dijo que quería mandarle un mensaje a nuestro amigo Tony Rodríguez. Me dijo que le dijera yo pero mejor le voy a dar la oportunidad a ella. Porque si ella no lo dice yo si lo voy a decir. Y hasta con detalles. Así que. No, papá Tony no le da caso. Saludos a ustedes allá y Dios les bendiga. No le va a creer a usted. ¿Estás segura? ¿No va a decirlo? No. Ay. Bueno papá Tony. Yo te asustaba. No lo voy a decir porque. No estoy bromeando pero sí. Don Pablo me dijo. Ay se lo voy a escribir yo al privado eh. Pero yo no voy a decir que dijo usted. Va solo. No. Para que ellos miren que nosotros en ningún momento estamos disgustados o peleados. No. No. Nuestra amistad sigue. Hasta que nos muramos. Digo yo. Pero Evelyn. Le mandó a decir. Don Pablo. Dígale a papá Tony. ¿Qué? Y vi el mensaje. Uy. ¿Cómo se llama eso? ¿Navi me dijo? A ver qué es eso. Digo yo. Con eso digo todo. No voy a decir más detalles. Y Evelyn. ¿Y por qué no le dice usted? A mí me da vergüenza pedirle eso a papá Tony. Digo yo. Solo eso le empieza. Sí. Solo eso querían. Me dijo. O algo más. Solo eso. Entonces. Saluditos ahí a nuestro amigo Tony Rodríguez. Bueno. Yo creo que él va a venir muy pronto a visitar Guatemala. Y saludos a toda nuestra gente de Puerto Rico. Que quiera que nos vean. Y pues ahí van a andar los papás y la hija a la par. Bien guapa en cada caso que visitemos. Porque me dijo el día que lleguemos a Guatemala. Vamos a ir a recorrer los casos que usted está grabando. Vamos a andar grabando. Y mi hija tiene que andar a la par. A la par. Entonces ahorita ya tiene dos hijos. Tengo tres, cuatro hijos. Le dije yo. A Evelyn. Tiene que andar usted. Tiene que andar el tío. Tiene que andar Corina. Tiene que andar. No. Ya no me acuerdo quién más. La cata. Es cierto. La cata también. La cata. La cata yo misma va a decir. La cata yo misma. La cata yo. 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 No, no quiero caras. Me dijo. Pero caras, por qué. Si es bonito andar ahí grabando y con ellos. Entonces yo le mandé una foto acá a él. Y le mostré un platillo. Que es de allá de su país. Y me dijo. Cuando lleguemos allá. Mi esposa. Lo va a preparar. Entonces dice, mi suelo boricua, bien rico, miren el plato de comida, solo de verlo da hambre. No quiero que me de tanto, solo un poquito, no me tanta hambre. Entonces saluditos a toda nuestra gente boricua, a donde quiera que nos vean. Ningún puertorriqueño nos ha visitado hasta el día de hoy, ni creo que ningún dominicano también. Los que nos han visitado son guatemaltecos y mexicanos, y no recuerdo, salvadoreños también, Ana Blanca Celaya, que vino estar unos días con nosotros, pero el día que venga un boricua a nuestra casa, le vamos a pedir gusto, porque son muy buenos para cocinar, hacen un arroz muy rico, pero aún lo extraño. Cuando estoy en Nueva Jersey, como comía esa comida, yo muy deliciosa, y pues serán bienvenidos acá, en todos los casos si quieren, bueno eso sí ojalá les guste, que los grabemos, porque hay quienes dicen, yo voy a llegar, pues no quiero que me graben, porque me da pena. Entonces lo que podemos hacer es grabar y guardar en la memoria los videos, cuando ustedes ya estén en su país, empiezan a salir la serie de videos. Para que ellos lo miren, allá te iban a decir, oh, mírate, acordás, allá anduvimos. Así me grababa yo. Sí, mire, mire, doña Alma tenía rojo un ojo. No es cierto, tiene rojo un ojo. ¿Y qué pasó ahí? Me parece que cuando tengo malo mi ojo, como ese tiene que estar aquí, no te lo pongo. ¿Pero qué? ¿Es maldivo o qué? No, no importa, Pablo, además. Este ya lo tengo operado. Este me lo operaron hace ocho años. ¿Y tiene que ir dañado? Sí, no se recuerda cuando se empezó a grabar, Maribel, como tenía la carga. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Solo me acuerdo que estoy casado, de ahí lo demás, todo. Todo de lo mismo. No, mi Dios. Sí, ahorita era ese día, tenía más de un año que no me había molestado, ahorita como que lo empezó otra vez. Lo único, como ella tiene novio, va a dar algo de pena grabar. Pero Evelyn ya no quiere que la grabemos, porque ella tiene novio. Yo no tengo novio, Juan Pablo. Yo tengo esposo. Próximamente, el próximo video sale. Yo le voy a ir a mi esposa, yo estaba subiendo, pero esto lo ya estoy. Él no sabe todavía. Vaya Evelyn. Bueno, entonces, saludos al esposo ahí de usted. Saludos al esposo ahí de usted. Pero él no sabe todavía. Él no sabe que te ha casado conmigo, tienen que decir. No. Ya le esperamos la pizza, almorzamos y seguimos la rueda. Uhhh, tenemos un camino muy largo que recorrer, dijo Vicente. Vaya que la lluvia paró un poco. Un poco para Dios que haya, no. Ahorita aprovecharon ustedes, le sacaron un poco de la ropa que se orea, ma. Si, aunque sea que bote al agua, de ahí lo volvemos a entrar. Ya húmedo, ya pasa. Ya húmedo, ya pasa. Oiga. El último bolsillo, digo. No te dejo, le voy a ponértelo húmedo otra vez. Se le acabaron el seco. Se le acabaron el seco. Mi mujer se está diciendo en voz baja, pues. Ya no tengo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ti? Yo no tengo calzones para ponerme. No, es cierto, yo el último bolsillo que me traje hoy. Ya una semana ya, tanto llover y llover. No pensé que les ponerte en una semana. No. El último, ojalá que tenga uno algo oreado para vos. No. Que lo pongan en la brasa. Si no, que me quiten esto. Pero está que padre. Cuando me siente el olor a camarones. A camarones. No. 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 A los chacalines compró ahí. Yo siento que voy llegando a las playas. Me llega el olor a... Como le hagan el color amarito. A la Jaima. Ya vieron. Todo por hablar del boxeo. Ya que chévere. Ya te va a pasarle a aquel payaso que subió a la camioneta. Cargaba un pañuelo. A ver que magia hizo. Miren. Para que vas a caer. A ver como le hacen a usted. Una tanga roja. Miren. Y más la estiraba así. Es marca flamingo. Todos así. Flamingo. Por que? Porque. Pero explico otra cosa. Porque se la pone el lunes y se la quita hasta el domingo. Si le va a pasar acá. Se calveceaban. Su boxeo. Se la mingo. Se la va a tener en la mente el tío. El tío. El tío. El tío. El tío. El tío. Tiene los tendederos de ropa pero. Tienen que estar pendientes. Empieza a chispear otra vez para adentro. Recojerla. Si no se nace la ropa. Si no se nace la ropa. Si no se nace la ropa. Si. Y lo que más cuesta es donde hay niños chiquitos. Los niños como producen ropa. Como producen la ropa los niños. Pero bueno. Gracias a Dios. Hay donde poner ropa. Estaba contando a mi esposa. Fíjense. Dice a mi esposa una muchacha donde ella trabaja. Viera. Usted le dijo. Allá conmigo. Un ropajal. Tengo tendido así. Miren. Bien mojado. Ya ni cabe. Y nos pita dentro de la casa. Gracias a Dios. Que usted aunque sea mojada. Pero está limpia. Yo con esos grandes aguaceros. Se pichó. Bueno así que. Todos van corriendo. Todos van corriendo. Bueno así que. Bendiciones para todos. Todos van corriendo. Este. Vieron de que. Es bueno platicar. No es bueno estar así. Solo que. Que dirá Julán. Mejor hay que ir. Y dialogar. Eso es muy bueno. Y pues nuestra amistad sigue. Y eso nos alegra muchísimo. Recuerden que la amistad vale más que el dinero. Así es. Así que gracias a toda nuestra gente linda. Que nos está viendo. Y pues nos vemos ahí. En los próximos videos. Adiós.